¡Hey! ¡Hola Peña! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues una vez más estamos en mi escritorio, en mi ordenador y esta vez vamos a empezar una vez por todas con Design, la sección de diseño de mi canal y vamos a abrir esta vez Photoshop. Para aquella gente que no sabe cómo utilizar Photoshop y cómo empezar pues irme a Photoshop, voy a esconder esto y... nos encontramos con esto, ¿no? Una vez ya instalamos Photoshop, como os expliqué en el vídeo anterior nos encontramos con esto y la gente pues estará perdida, muchos de vosotros estaréis perdidos y diríais ¡Wow! ¿Cuántas opciones? ¿Y... ¿Y cómo empiezo ahora? Bueno, pues este vídeo va de saber de qué va cada espacio ¿Vale? De esta aplicación Digamos que una vez abrimos Photoshop, nos encontramos con esto que es el espacio de trabajo, se llama así Entonces, quiero que prestéis mucha atención a lo siguiente La parte izquierda, que veis aquí al inicio, son las herramientas del programa. Es decir, que son aquellas cosas que necesitamos para hacer las acciones que queremos hacer Y la parte de arriba son las opciones de cada herramienta Es decir, que si yo, por ejemplo, pulso esto, que es la brocha, el pincel me salen las opciones del pincel Y si mantengo pulsado, me salen otros tipos de pinceles, o lápiz o incluso un pincel de mezcla Por ejemplo, si pulso lápiz tengo las opciones del lápiz ¿Vale? Igual que pasa lo mismo con la goma por ejemplo, tengo las opciones de la goma ¿Vale? Eso es lo esencial que necesitáis saber porque las herramientas son prácticamente importantísimas, lo más importante del del programa para llevar a cabo cualquier cosa Y por último, la parte derecha que veréis, esta parte es muy variable y depende mucho de las necesidades que tengáis cada uno Por ejemplo, cuando por ejemplo abrimos el Photoshop por primera vez nos salen estas ventanas y esto se puede configurar como queramos Por ejemplo, aquí tenemos las ventanitas de color si cambiamos a muestras por cierto, estaréis viendo que Photoshop lo tengo en inglés pero si queréis que lo tenga en español decídmelo en los comentarios pero no pasa nada de todas maneras da igual porque todo lo que estoy diciendo lo digo en español, o sea que es lo mismo Colores, swatches de muestras y por ejemplo podemos, yo que sé cambiar, soltar, arrastrar podemos dejarlo aquí suelto podemos dejarlo esto aquí si por ejemplo hay una cosa muy interesante y es que si por ejemplo queremos trabajar con fotografía arriba a la derecha nos salen una flechita que si pulsamos nos salen como menús que son prediseñados por ejemplo si pulsamos en fotografía nos cambia todo el panel relacionado con la fotografía no se detalla ahora mismo porque no tenemos un documento abierto y un ejemplo para que sepáis como va la cosa vamos a abrir el documento design que tengo de esta serie y vemos como la parte derecha cambia todo está como todo programado diseñado conforme el documento entonces quiero que paséis mucha atención a esta ventana que es la más importante de la parte derecha de Photoshop que es la ventana layers en español es capas y es que es así se comporta como capas y toda la suite de Adobe tanto Photoshop como Illustrator como After Effects cualquiera se comporta con capas ¿qué significa esto? que por ejemplo si yo por ejemplo cojo design y está arriba del todo significa que no hay nada que esté más encima de todas las capas que la capa de design si yo por ejemplo pongo esto que es una elipse que actúa como si fuese un eclipse solar la imagen que veis de fondo y lo pongo arriba tapa la mitad de design si yo por ejemplo muevo design y lo muevo hacia arriba no se ve entonces esto lo voy ordenando conforme yo quiera ¿vale? así que bueno las instrucciones del espacio de trabajo de Photoshop ya están dichas de una manera básica y poquito a poco vamos a dominarlas con tutoriales que voy a decir como por ejemplo como hacer botones como hacer una miniatura de un vídeo como hacer una intro como hacer una outro lo vamos diciendo todo y nada soy Luis espero que te haya gustado este vídeo y hasta la próxima chao y hasta la próxima Gracias por ver el video.